Muy bien, en el siguiente problema nos manifiesta el grado del polinomio, polinomio, es nueve, determinar el valor de A. Específicamente este polinomio se llama monomio porque solo tiene un término, nada más. Entonces, el grado es en función a la variable, al exponente de la variable. Y diríamos nosotros, por lo tanto, dos A menos uno será igual a nueve. A ambos lados le sumo más uno y esto significa que menos uno más uno se anula y nueve más uno sería diez. A ambos lados lo divide entre dos, entre dos, entre dos, acá se simplifica y diez entre dos es a cinco. Entonces, el valor de A, mi querido amigo, es cinco. Academia Dinos, clase personalizada.